Ayer les dije, viste que se volen Te dije, bro Se pinchó ¿Todo bien? ¿Salieron todos locos? Que verga, bro Allá les dije yo Allá les dije, viste que... Que ojeste, boludo Si le dije, lo pido, bro Que no estaba laburando bien acá delante Se me lo dejó loco Si, el vaso y todo eso Si, el vaso y todo eso No había necesitado Si, el vaso y todo eso Si, el vaso y todo eso Si, el vaso y todo eso Si, el vaso directamente El vaso y todo eso Lo dejó de los infernos